Bueno, como en todo bautismo, me sumerjo siendo una persona y después emerjo siendo otra persona diferente. En este caso es el cambio de año, me sumerjo abandonando este 2020 de tanta pandemia y tanta cuarentena y tanto desastre y emerjo en un 2021 mucho mejor, superando todos estos virus molestos y estas cosas malas. Adiós 2020. Bienvenido a 2021, un futuro mejor de paz y amor para todos, sin estas cosas malas que tuvo el 2020, la puta madre que te parió.